Las filas rusas inician su rendición, no han tenido éxito y por supuesto que hay una gran desilusión luego de que algunos también conocieran una encuesta en donde el 83% de los rusos quisieran irse pero sobre todo no porque no estén a favor o no de Rusia sino que básicamente todos están preocupados por la economía hay una cantidad como un 50% que no están de acuerdo y que se quisieran ya ir del país porque nosotros que hemos sentido también algunas de estas situaciones económicas estos impactos en diferentes lugares ya sea por la gasolina, por el gas, sobre todo estos países como Alemania, Francia ahora esto también se está sintiendo mucho dentro de Rusia así que en este momento la inteligencia de Reino Unido ha dicho que sí hay una gran desilusión en todas las filas rusas y por supuesto también en todo lo que sería la guerra de Ucrania con Rusia los siguientes movimientos son los que se están esperando según la mayoría de los analistas de guerra por supuesto Rusia va a intentar seguir bombardeando Kiev ahora en la noche van a seguir haciendo más ataques allá pero parece que Ucrania estaría preparando un contragolpe que se podría haber estado dando en esta madrugada que era básicamente seguir enviando drones a Moscú, drones a Crimea y se habla de que ya hay una operación, una fecha límite para darle un cierre a lo que sería el puente de Kersh esto por supuesto le ha dicho a Estados Unidos que no debían hacerlo todavía pero tienen que hacerlo en otro momento pero ¿qué ocurre? ahora Vladimir Putin está tratando de meter una pausa justo cada vez que Ucrania está metiéndole un poco más el acelerador viene Rusia y dice que ponen una condición ahora para negociar con Ucrania así lo dijo el ministro Lavrov luego de la sesión de la Asamblea General de la ONU y dice que Rusia está lista para negociar pero por supuesto no quieren hablar todavía del alto al fuego es lo mismo, ellos quieren negociar y eso es lo primero que uno está viendo en esto ¿cómo van a poder negociar? por supuesto que van a tener que realizar algún tipo de negociación con Occidente y ya hay varios países que se han metido para ver si pueden lograrlo algunos serían por ejemplo Turquía, se cree que China también e incluso India y hasta Francia ¿por qué? señores estamos llegando a un punto de no retorno Vladimir Putin por supuesto que no ha logrado todos los objetivos básicamente ninguno lo ha logrado ¿verdad? y lo que estaríamos viendo entonces es que siguen este tipo de ataques sin realizar nada pero por supuesto que ahora mismo Vladimir Putin quiere hacerse el fuerte quiere decir que todavía puede tener algún tipo de alianza con Corea del Norte incluso hasta con China cuando China, aunque suenan muy ambiguos generalmente China está básicamente a favor de que haya un cese al fuego y también respetan la soberanía de Ucrania pero hay un problema que si Putin triunfa en Ucrania como sea, digamos que triunfe y se queda con dos ciudades, dos regiones ¿verdad? y no le quitan Crimea por supuesto que esto significa que ellos no van a parar no va a haber ningún otro tratado, nada y ellos no van a parar y esto significa que Polonia y los demás países que sí son de la OTAN van a tener que ver qué hacen ya todos han puesto su barba en remojo como se dice y ellos en este momento estarían por supuesto en este momento por supuesto viendo qué es lo que sucede hay más explosiones en Chiolcobo cerca de Moscú se han dado varias explosiones se ha producido un incendio y ahí está un aeródromo militar ¿verdad? y por supuesto que se habla de algunos saboteadores que habrían podido quemar algunos aviones allí y esto sigue así Rumania ahora inicia el proceso de compra de aviones de combate F-35 a los Estados Unidos y qué significa esto que los F-16 que tienen ellos por supuesto que se los van a estar dando ahora también a Ucrania básicamente siguen estos ataques con drones en territorio ruso pero más que nada en lugares militares y producciones de arma parece que por supuesto lo que más quieren ahora mismo encontrar es básicamente los sistemas S-300 los sistemas S-200 S-400 y así lo vemos por ejemplo una región rusa de Kors ¿verdad? en el distrito de Tsutsansky supuestamente habría sido un grupo de sabotaje ucraniano que pudo llegar allí lograron realizar algunos ataques aunque en algunos medios rusos se dice que pudieron también mantenerlos un poco más en balance pero por ahora hay mucha preocupación en el Kremlin porque el Senado de los Estados Unidos están dando una ayuda a corto plazo a Ucrania ¿verdad? de 24 mil millones de dólares en la desinformación rusa se dice que sería a corto plazo 4 mil 500 millones pero la Casa Blanca ha solicitado esa cantidad por supuesto que la publicidad rusa la propaganda rusa es muy buena es muy buena para darse cuenta realmente por donde están ellos fallando ellos mismos por ejemplo comienzan a hablar por ejemplo de bases militares estadounidenses que están cerca por ejemplo de de Irán que están por el Oriente Medio ellos tratan de hablar de otro tipo de cosas y no hablar todo lo que dicen es que se la pasan diciendo ellos por supuesto nosotros somos pro-ucranianos y decimos casi siempre los éxitos de Ucrania porque los éxitos rusos no hay y cuando se ven éxitos rusos es que pudieron destruir un tanque destruyeron con un dron destruyeron otro pedacito de techo entonces no han dado ahora mismo ningún tipo de de destrucción de municiones nada fuerte a Ucrania sino que ha sido todo lo contrario esta es la información que se está hablando por supuesto y ahora han llegado también nuevos tanques Abrams todo esto van para Backmood y van por supuesto para realizar todo lo que se necesita mientras tanto que las fuerzas de defensa aérea han destruido ya de 38 drones destruyeron 26 se les ha ido por ahora unos 12 pero generalmente siempre los andan destruyendo y ahora también se están dando otros lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados a Asia Crimea estarían por supuesto en un campo de entrenamiento verdad en Shauda y esto es lo que seguimos viendo más ataques también en la región de Ismail muy cerca de Rumanía y por supuesto que se requiere muy pronto los aviones F-16 y también los misiles Atakans para poder lograr ahora mismo más liberaciones en diferentes regiones se ha hablado muy mal de que los rusos estuvieron realizando cosas malas en la región de Kherson y por supuesto que eso ya está en la comisión de la ONU y también Vladimir Putin por supuesto va a tener que ver no solamente lo que son estos crímenes sino también otros crímenes de guerra en última instancia en este momento se hablan de explosiones pues como dijimos cerca de Moscú y esta va a ser la túnica señores vamos a ver durante estos 72 horas que viene vamos a ver cómo se va a ir duplicando y triplicando los ataques hacia Rusia una Rusia que va a lucir cansada una Rusia que sus tropas están buscando ya una especie de final porque ahora mismo a nivel internacional se sabe que hay muy muchos descontentos de parte de las tropas rusas que no tienen el entrenamiento ni siquiera para poder enfrentar a los ucranianos y mucho menos a algunos países de la OTAN que preparan por supuesto se preparan para también atacar a Rusia díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal